Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de rumores, en este caso del mundo de la NBA Vamos a hablar de varios equipos y de varias situaciones que se están dando en las últimas horas Equipos como el equipo en este caso de New Orleans Pelicans, de Houston Rockets, de Philadelphia 76ers Vamos a hablar de Milwaukee también, vamos a hablar un poquito de Cleveland Cavaliers Vamos a hablar un poquito de Lakers y vamos a hablar un poquito de Boston Celtics en este caso Así que comencemos con este video sin más dilación o sin antes, como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Comenzamos justamente con la situación de Brandon Ingram Porque según se dice, Brandon Ingram estaría casi fuera de New Orleans la próxima temporada New Orleans está haciendo todo lo posible para que Ingram salga del equipo en un traspaso Que le traiga justamente a la franquicia algún jugador que ellos puedan utilizar de mejor manera Y ahorrarse ese salario de Brandon Ingram Tanto la próxima temporada como sobre todo la siguiente Porque le queda solamente un año de contrato a Ingram Y después es agente libre, entonces lo pueden perder a cambio de nada Pelicans no quiere eso Y está hablando con otras franquicias para tratar de ubicarlo Y lograr un traspaso que les sirva a todos A partir de eso han estado hablando, dicen, con Houston Rockets Según se informa, Brandon Ingram está disponible para los equipos que buscan un intercambio esta temporada baja Que el ICO de The Athletic, que es un insider de Houston Rockets justamente Informó el jueves que los New Orleans Pelicans se están colgando delantero en negociaciones comerciales Aunque los Houston Rockets rechazaron mover al Peren en un por el producto de Duke New Orleans también contactó a Philadelphia 76ers para conversaciones A ver, poco probable, ¿no? Evidentemente que eso suceda, dice el periodista No me sorprende que Houston no estuviera interesado en traspasar a Sengun Ya que el joven de 21 años parece uno de los pivots jóvenes más prometedores de la liga 21,1 puntos, 9 contras rebotes, 5 asistencias, 1 con 2 robos, 0 con 7 tapas por partido 53,7% de acierto de campo la temporada pasada La verdad que Sengun es muy bueno y es muy barato todavía Todavía está con contrato de rookie Sería muy ilógico realmente que Houston cambia a Sengun por Ingram Obviamente que Pelicans no perdía nada con preguntar Pelicans levantó el teléfono y dijo ¿Te sirve Ingram por Sengun? Houston te hubiera dicho La verdad que no Y está, ahí terminó la conversación seguramente Pero está buscando alternativas el equipo Está buscando alternativas especialmente en posición de pivot Ahí es donde más se está buscando Veremos qué consiguen Solo se espera que mejore con más experiencia Sengun Y según se informa, los Rockets no creían que valía la pena perder a Ingram en esa producción futura La verdad es que no Desde la perspectiva de New Orleans Ingram solo ha quedado una temporada más en su contrato Antes de poder irse a la agencia libre La actual iteración del equipo también ha sido en gran medida una historia De qué pasaría así Con preocupaciones por lesiones y salidas tempranas de playoff Por lo que un movimiento importante podría ser necesario Intercambiar a Ingram esta temporada baja Permitiría a la gerencia también evitar una situación en la que se vaya Sin recibir nada a cambio Al mismo tiempo que se reestructura la plantilla en torno a Zion Williamson Esa es la actitud del equipo de Pelicans a día de hoy Pero reitero Para Houston no tenía absolutamente ningún sentido El hecho de traspasar a Sengun Eso no era una opción lógica Evidentemente que no Que Philadelphia por otra parte esté conectado Tampoco es sorprendente Philadelphia sí tiene un poco más de sentido Pareciera Ya que no es exactamente un secreto Que el equipo está buscando una tercera estrella Junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey Ha estado en contacto con jugadores como Paul George, LeBron James, Jimmy Butler E Ingram esta temporada baja Mientras busca construir un equipo capaz de aprovechar la urgencia De la situación con Embiid listo para cumplir 31 años La próxima temporada En una franquicia que no ha pasado segunda ronda desde el 2001 Puede que Ingram no sea Ni Paul George, ni LeBron James, ni Jimmy Butler Pero está lejos de ser un premio de consolación Es real O sea, Ingram es un buen jugador Obviamente si te llevas a Ingram No va a ser lo mejor para Philadelphia Pero peor es nada La verdad Evidentemente Ingram es un muy buen jugador Por supuestísimo El All-Star de 2019-2020 Promedió 20,8.5 27 asistencias 5 rebotes por partido Mientras lanzaba 49,2% de campo Y 35,5 de 3 Todavía tiene solo 26 años Y puede impactar el juego de varias maneras Su conjunto de habilidades Podría funcionar muy bien Junto a Embiid y Maxey Dice en forma que Pelicans Están listos para hacerlo realidad Si Sixers están dispuestos a pagar el precio correcto La pregunta acá es ¿Cuál será el precio correcto? Yo creo que un par de primeras rondas Podría ser el precio correcto Por Ingram en este caso no estaría mal Un par de primeras rondas Sería algo bastante lógico para ambos A cambio de nada En materia salarial de Philadelphia En este caso ¿No? Absorbería el contrato nada más Sin dar nada a cambio Y el equipo de Philadelphia Daría dos primeras rondas No está mal O sea El equipo de Pelicans Se ahorra los 35 millones Del salario de Ingram Y se lleva dos rondas Para esta próxima temporada No está mal Realmente no está nada mal Yo creo que por ahí Andaría el precio correcto Entre comillas Y después bueno Philadelphia Igualmente podría rearmar El equipo de otras formas ¿No? No estaría mal tampoco Podés traer de vuelta a Kelly Ubre Podés traer de vuelta Bueno A Lowry A Melton quizás Alguna gente libre Porque traen a Ingram Que gana 35 millones Y van a seguir teniendo Como 30 millones de espacios salarial Más la mid-level exception O sea Van a quedar bastante bien parados Salarialmente De todas formas ¿No? Porque Ingram va a ganar El año próximo Creo que 30 y pico 35 o 36 millones 37 Algo por el estilo No a los 50 o 50 Y algo que ganan Butler O Paul George O LeBron incluso Así que quedaría Con un poquito más De flexibilidad Para traer algo más También Un Bruce Brown Por ejemplo Podría ser otra opción Bastante a tener en cuenta Bueno Veremos que sucede Pero por ahí van las cosas En el mundo Brandon Ingram Y en el mundo New Orleans Pelicans Van a intentar hacer algo Por allí en la vuelta Por otra parte Los Bucks Importante Hablar de los Milwaukee Bucks Los Bucks de Giannis Buscan una nueva estrategia defensiva En medios de los rumores De Brook López Podría llegar a salir Brook López Del equipo de Milwaukee Bucks Que curioso Porque un año después De que lo hayan renovado Podría llegar a salir Brook López El año pasado ¿Se acuerdan ustedes Lo que fue la situación De Brook López? No todos lo querían A Brook López Se había convertido en un jugador Muy muy deseado Por un montón De franquicias El equipo de Milwaukee Tuvo que sobrepagarlo fuerte Fuertísimo Y la verdad es que ahora Después de esta temporada Es como que le ha bajado El precio muchísimo Pero claro La temporada de Brook López No fue buena No fue nada buena Después de que se vio Un final decepcionante La temporada 22-23 Los Milwaukee Bucks Están explorando Nuevas ideas de estrategia Que podrían significar El final del mandato De Brook López En este equipo Kevin O'Connor De Derringar Informó que Hay rumores Que a los Bucks Le gustaría jugar Un estilo de defensa Más versátil La próxima temporada Lo que plantea La pregunta De si Brook López Los Bucks terminaron terceros En la conferencia este Con un récord 49-33 Fueron eliminados de playoff En primera ronda Por los Pacers Los jugadores Giannis y Lillard Obviamente sufrieron lesiones Esas lesiones Lo dejaron afuera Finalmente al equipo ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran estado sanos Quién sabe Pero la verdad Que las lesiones Estuvieron en la orden del día A partir de esto Es lo importante igualmente Parece que quiere Tener una defensa Un poco distinta Porque el equipo Tiene nuevo Cuerpo técnico Y bueno Parece que Doug Rivers Quiere tener un equipo Un poquito más versátil Cosa que tiene sentido Cuando uno ve sobre todo Los equipos que tienen éxito Últimamente Tienen en general Defensas muy versátiles Y Boston es la más versátil De todas por supuesto Pero buscar alguna alternativa Por allí Porque sabemos que Brooke López Además de siempre Haber sido bastante lento Tiene una edad Y eso lo ha hecho Más lento todavía Es un pivot Que no lo puede sacar Mucho de abajo De la pintura Es una realidad A decir verdad O'Connor Nombró al veterano Toronto Raptors Bruce Brown Como uno de los principales Candidatos comerciales Para los Bucks Y señala que Cambiar a López Por Brown Es una combinación Perfecta de salarios Y luego los Raptors Podrían cambiar a López A otra parte Sería glorioso Ver la cantidad de proyecciones Y cortes que Brown Podría hacer para apoyar A Giannis y Lillard Me encantaría O sea sería una opción Increíble para Milwaukee Esta Pero hay que ver Que más le da Porque algo más Le va a tener que dar Seguramente Milwaukee a Toronto Capaz por lo menos Un par de segundas rondas O algo así Y a ver que te dan Por Brooke López después Que eso tiene que buscar Algo también El equipo de Milwaukee O Toronto Para ver que sacan Por Brooke López Pero no estaría mal No sería nada descabellado Tampoco Bruce Brown Va a ser también Uno de los jugadores más interesantes De este mercado Porque un año solo De contrato le queda Y la verdad que Encaja en cualquier equipo Es la realidad Me gustaría mucho La verdad que estaría muy bien López vio a los boxeos en 2018 Siendo un ancla defensivo Durante las últimas 6 temporadas Obtuvo un segundo equipo defensivo Y fue incluido en el primer equipo En 2023 También terminó segundo En votación A un jugador defensivo El año y el año pasado Detrás de Jaren Jackson Jr López de 16 años Veterano Sigue rindiendo un alto nivel Participó en 79 partidos Eso es importante Pero sí que es cierto Que ya ha perdido Un poquito de cualidades Y por ahí en un equipo Que lo pueda utilizar más A lo que Bruce López Todavía te puede dar Podría seguir rindiendo algo Un equipo necesite Un pivot defensivo Bien defensivo Y no busque esa movilidad Digamos Pelicans por ejemplo Pelicans por ejemplo Sería ideal Bruce López en Pelicans Lo haría bien creo yo Porque es eso Lo que necesita Un pivot bien defensivo Que rebotee Y que cubra la pintura De buena manera El jugador de Jaren Jackson Encargaría perfectamente Un equipo de busca Competir por el título De la temporada que viene Por lo que probablemente Generaría interés significativo Si los backs Lo dejaran disponible En el mercado de cambios Seguramente lo que hay que ver Es que hay en la vuelta Hay que cuadrar un poquito A ver que hay en la vuelta Y que se puede sacar En este caso Por Bruce López Será interesante Ver que sucede con eso Pero esto es una cuestión A seguir bastante Bastante de cerca También no sería tan loco Que Bruce López Salga del equipo Más pronto que tarde Por otra parte Vamos a hablar de Lakers Monty Williams No está en la mira Dice en este caso Jam Charaña Para ser el entrenador En jefe de Los Ángeles Lakers Alguno obviamente Cuando se habló Del despido de Monty En el día de ayer Jam seguida dijo Lakers 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 Bueno no Parece que no va por ahí La cuestión Al menos esa es la información De Jam Charaña Según los informes No se espera que los Lakers Consideren a Monty Williams Para su vacante De entrenador en jefe Jam Charaña Desde Athletic Y Stadium Informó que Williams No está en la foto Para reemplazar a Derby Los Lakers consideraron Contratar a Williams En 2019 Cuando buscaban Reemplazar a Luke Walton En cambio Contrataron a Frank Bogle Quien pasó 3 temporadas A Los Ángeles Y ganó el campeonato De 2020 Irónicamente fue Bogle El que reemplazó a Williams Después de que este último Fuera despedido de Phoenix Sands Al igual que Williams Bogle fue despedido Después de una temporada En el nuevo trabajo Los Lakers reemplazaron A Bogle con Ham Quien duró solo 2 temporadas Antes de ser despedido Después de la eliminación Del equipo en primera ronda Esta temporada La búsqueda de la directiva Ha sido lenta Aparentemente por diseño Con Dan Harley De Yukon El asistente de New England Pelican James Borrego Y el ex guardia del NBA Yair Reddy Siendo los únicos 3 candidatos Que recibieron algún rumor legítimo Y que recibieron entrevistas Con el equipo además Hal Rechazó una oferta enorme Desde 6 años 70 millones Para permanecer en Yukon Mientras que Borrego Se entrevistó dos veces Para el puesto Sin lograr muchos avances Todo parece indicar Que Reddy Que no tiene experiencia Como entrenador Y ha pasado sus días Posteriores a su carrera Como jugador Trabajando en los medios De comunicación Se entrevistó oficialmente Para el puesto el sábado Pero antes había reunido Con el gerente general Pelinka En la reunión De Casalentos de Chicago Hace como un mes Según James El técnico va a ser Reddy O sea Esto es lo que viene diciendo James Desde hace un mes y pico O como dos meses Ya a esta altura No sé cuánto tiempo Habrá pasado Pero James sigue En que el técnico Va a ser Reddy Siempre lo dijo Incluso cuando se hablaba De Harley James decía igualmente Que el técnico Iba a ser Reddy Siempre estuvo Como con esa misma tesitura Lo que dice James Es que no hay No hay ningún indicio De que el Lakers Valle por Monty Williams Ni nada por el estilo Yo les comentaba En el día de ayer En el video de noticias A Monty Williams se le debe Un contrato gigantesco De parte de Detroit Se le deben como 67 millones Por los próximos 5 años Que se lo irán pagando Año a año Y Monty Williams Eso lo cobra Siempre y cuando no trabaje Siempre y cuando no esté En otro equipo Eso es toda una cuestión también A decir verdad Es toda una cuestión Entonces claro Es poco probable Que Monty Williams Quiera volver a trabajar Ya tan pronto Yo creo que capaz que Un par de años sabáticos Se toma Monty Williams Y después dentro de 3-4 años Capaz que pueden acordar Porque obviamente El equipo que lo contrata Puede acordar con Detroit Para pagar menos Lo que sea Para buscar alguna alternativa Y que Monty Williams Se sienta que la oferta Que le están haciendo Capaz una oferta De 6 años o algo así Sea suficientemente buena Como para medio Volver al ruedo Pero de momento La verdad sería medio ilógico Salvo que Lakers venga Y le ofrezca yo Decía ayer 20 millones por año O algo por el estilo Que sería muy loco Y bueno Que se medio dividan Entre Detroit Que Lakers pague 12 Y que Detroit pague 8 Ponele Y ahí más o menos Estás bien Y Detroit se ahorra un dinero Y Lakers medio también Entonces bueno Yo que sé por ahí Pero sería medio insólito Que eso pase No va a suceder Entonces a partir de esto No hay mucha chance De que Monty Williams Llegue a Lakers Es casi imposible A decir verdad Y bueno Jam tiene esa información Justamente de que No es plan Y que Reddick va a ser el tenido Finalmente eso es lo que dice Jam Y reitero Lo viene viniendo Diciendo desde hace Tienpaso Desde hace un par de meses ya Y tiene toda la pinta De que la situación Va por ese lado Igualmente Tiene toda la pinta De que Jam Va en la dirección correcta Pero todavía no se ha Dado nada Yo no entiendo igual Por qué Lakers Todavía no hace oficial esto Acá dicen que Como les comentaba anteriormente Que la búsqueda de Lakers Ha sido lenta Aparentemente por diseño No entiendo por qué Bien del todo O sea Mientras antes tengas técnico Mejor Más que viene el draft Ahora Menos de una semana Tenemos el draft No sé bien Por qué se está tardando Tanto tiempo Lakers Si lo quieren a Reddick Y si va a terminar siendo Reddick No tiene sentido esto Y si no es Reddick O sea ¿Quién es? No sé Es raro también ¿Por qué no lo han entrevistado todavía? ¿Quién es? No sé La verdad que no entiendo bien Por qué se están demorando tanto No lo termino de comprender Me pasa lo mismo En este caso con Cleveland Tampoco entiendo Por qué se demoran tanto Si les gusta a Borrego Que le hagan una oferta Si les gusta a Kennedy Que le hagan una oferta Pero ya estaría Esto medio que ya estaría Pero bueno Cosas que pasan Veremos que termina sucediendo allí Pero la situación Es la siguiente Y me parece que Para Lástima de muchos fanáticos De Lakers Tiene pinta Dicho esto A mí Monty Williams No me parece un muy buen entrenador Que digamos tampoco Seguramente sea mejor que Reddick Probablemente sí Porque Reddick no tiene ninguna experiencia Pero tampoco es para lamentarse tanto Que tampoco es para tanto Monty Williams Creanme que Tampoco es para tanto En este caso Por otra parte Bueno Rumores también de Boston Celtics Tatum y Derrick White De Celtics Están casi seguros De conseguir nuevos contratos Importante esto Como era de esperar Se espera Que los Boston Celtics Lleguen a un acuerdo Con Tatum y Derrick White Sobre extensiones de contrato Después de que los dos Jugaron un papel importante En el campeonato Número 18 Del equipo Mark Stein Reportero veterano de la NBA Informó las últimas noticias La próxima extensión De 5 años 315 millones de Tatum Es considerada por toda la liga Como una canasta En un gimnasio vacío En términos de inevitabilidad O sea Que es inevitable Que Tatum Termine firmando ese contrato O sea Va a pasar 100% va a pasar Tatum y los Celtics Sin embargo Podrían necesitar Hasta la próxima semana Para llegar a un acuerdo verbal Sobre el trato Con los nuevos campeones Que actualmente Estarán de fiesta en Miami Claro Todavía Tatum Ni se ha sentado Ni ha pensado en eso Todavía sigue de fiesta Derrick White También es considerado Como un destinatario Casi según una extensión De contratos De esta temporada baja Lo que significa Que haría que los 5 mejores jugadores De Boston Poseerán contratos Otorgados durante el año pasado Y cambios Tatum de 26 años 5 veces soltar Apenas promedió 26 con 9 puntos 8,1 rebotes Y 4 nuevas asistencias Cerró a los Dallas Mavericks En las finales de NBA Con un esfuerzo de 31 puntos 11 asistencias Y 8 rebotes En una victoria El martes White Acaba de formar parte Del segundo equipo defensivo En NBA Por año consecutivo Registró 15 con 2 puntos 5 asistencias 4 rebotes Estuvo particularmente sensacional En un promedio de 22 con 4 puntos 57% en tiros de campo Así que está muy claro Que Tatum Igual quienes ayudaron A Boston a ganar 64 Juego de temporada Y 16-3 en playoff Merecen quedarse A largo plazo A Tatum le queda un año En su contrato actual De 34 con 8 millones Podría ingresar A la agencia libre Si rechaza la opción De jugador Aunque según el informe De Stein Eso parecería Un punto discutible Si una extensión De esta temporada baja Parece inevitable Obviamente que sí Obviamente que sí Tatum va a renovar Va a agarrar esos 315 millones Y va a renovar Sería insólito Que diga que no No hay ninguna chance De que Tatum diga no a eso O sea Estamos hablando De un dinero importantísimo Estamos hablando De un dinero importantísimo Es mucho 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 dinero Mucho dinero realmente Al que nadie nunca dijo Que no además Entonces Sería Sería insólito Estamos hablando De 60 millones al año Prácticamente 6 por 5 30 O sea Es más de 60 millones El contrato de Tatum El último año Va a estar en los 30 y algo De millones de dólares Es una barbaridad O sea No hay ninguna chance De que Tatum le diga que no a eso Menos después de haber salido campeón A White Por otra parte Le queda un año de contrato Por 20 millones de dólares Actualmente está programado Para la agencia libre Después de esta temporada Así que veremos Qué sucede en este caso Comenta también por otra parte Porque esto era De Mark Stein Este rumor Pero también comentan Desde Athletic En este caso John Hollinger Dice Espere que esta tendencia Continúe hablando De la renovación de Tatum Escuché que es muy probable También que Sam Hauser Y Derrick White Se una a ellos O es decir Ya le dieron contrato En este caso A Jalen Brown A Shrew Holiday A Porzingis Le van a dar a Tatum Le van a dar a Tatum Y también le van a dar A Sam Hauser Y a Derrick White Como decíamos anteriormente A Hauser le queda un año Con contrato mínimo Con opción de equipo Y será elegible Para una extensión Este verano Está a punto de volverse más caro Pero Boston lo ve Como alguien importante Una posible travesura salarial Sería rechazar La opción de equipo De Hauser Para esta próxima temporada Y volver a contratarlo Por menos dinero Pero más años de extensión Que comenzaría en 2025-2026 Hacerlo Aumentaría La multa fiscal Seguramente para esta temporada Pero reduciría después El impacto A futuro Por repetición Para no estar tanto En el tope Tan arriba Tan arriba Todo el tiempo Así que veremos Qué sucede Pero parece que lo quieren De vuelta a Sam Hauser También No sé qué contrato Se le puede dar A Sam Hauser ¿Cuánto puede ganar Sam Hauser? Un 15 por 3 Algo así estaría bien Sería muy loco No sé Algo puede decir No sé cuánto le podrían llegar A pagar A largo plazo Pero bueno Vamos a ver qué hacen Finalmente Está complicado Boston salarialmente La verdad Está complicado Pero hay que ver Qué hacen con Hauser 10 por 3 Es poco capaz No sé La verdad que no sé Hay que ver qué quiere Hauser También Hauser debe estar contentísimo Estar en Boston y todo Pero debe querer ganar un dinero Porque nunca ha ganado O sea Ha ganado buen dinero Para lo que es una persona normal Pero en términos NBA No ha ganado tantísimo dinero Pero tiene pinta Que Boston lo quiere traer de vuelta Así que tiene pinta Que lo quieren renovar Y darle contrato por varios años Mientras tanto White será elegible Por una extensión De hasta 4 años 127 millones este verano Incluidos incentivos Se lo van a dar Se lo van a dar Esto se lo van a dar Fuente de la Liga Dicen que Celtics Están muy interesados En llegar a un acuerdo con él Y posiblemente necesitarían Ofrecer cada centavo Para lograrlo El monto de la extensión de White Ha sido reportado Como un número diferente En algunos lugares Por lo que los incentivos En su acuerdo No se consideraban probables Antes de esta temporada Pero según la temporada 2022-24 Todos son probables Porque El All Defensive Team Todo eso suma dinero Al salario Entonces a partir de eso Se lo van a dar Seguramente se lo van a dar Estamos hablando De que el salario Más o menos arrancaría En los 30 millones O algo por el estilo No está mal Para lo que rinde Derrick White No está mal la verdad Y tenés un equipo Más o menos armado Por lo menos el quinto titular Lo tenés bastante Bastante pronto ¿no? 30 millones para Porzingis 30 millones para Juholia Y 30 millones para Derrick White Ahí nomás tenés En este caso 90 millones Después gana 40 y pico Shailen En este caso 50 por ahí anda Está llegando ya A los 140 millones Ahí ya está Medio casi en el tope Y después bueno El salario de Tatum Es para el otro año Pero el tope va a seguir subiendo Entonces bueno Vas a andar ahí Vas a andar ahí Vas a estar medio apretado Sí Vas a pagar impuesto de lujo Sí Pero bueno Vas a andar ahí Estamos hablando igualmente Que 30 millones para Derrick White A día de hoy Con lo que se paga No es tanto Es un buen salario La verdad 30 para Juhu 30 para Porzingis 30 para White No está mal Reitero Para lo que se paga hoy día No está mal No es ningún disparate Digamos Entonces A partir de eso Le va a quedar el equipo Bastante armadito A Boston Para unas cuantas temporadas más Para unas cuantas temporadas más Porque Shailen tiene el contrato Por mucho tiempo más Tatum va a renovar Y va a tener el contrato Como hasta 2030 Por ahí Después Porzingis Le caen un par de años más Juhu Tiene como 4 años de contrato más Y después Derrick White Que también va a quedar Con 5 años de contrato por delante Tiene contrato para ratos Todos los jugadores Este plantel de Boston Tiene contrato para ratos Así que veremos Qué sucede también Porque Horford y Porzingis También firmaron extensiones De 2 años Así que todavía Tiene un par de añitos Por delante Como para Boston Seguir creciendo Con este mismo equipo Y por otra parte Hablar un poquito De los Cleveland Cavaliers Los Cavaliers Parece que están pidiendo Un precio alto Por Garland O sea, no quieren saber Mucho de nada Con traspasar a Garland Y están pidiendo Mucho O sea, están pidiendo fuerte Cualquiera que llama A preguntar por Garland Le hacen saber Que el precio es fuerte La verdad Un informe reciente Indica que los Cleveland Cavaliers Están informando A los equipos rivales Que se necesitarán mucho dinero Para adquirir al guardia De Rojo Garland En un intercambio Easy La verdad que sí No dinero No dinero cash Digamos Sino Assets Sino jugadores O muchos picks O lo que sea Fuentes Dijeron a Cleveland Com Que hasta ahora Todos los equipos Que preguntaron Por Garland Fueron rechazados Diciéndole que el precio Pedido es alto A pesar de que Garland Viene una temporada terrible Es cierto No fue la mejor temporada De Garland Y esto es información De Cleveland Nation Punto com O sea La verdad que Ellos mismos Están diciendo Que la temporada de Garland No fue muy buena Y es terrible Me parece un montón Pero no fue buena Eso es cierto Más allá de que se hable De que también Su grupo propietario Clash Sport Quiere sacarlo del equipo Si Mitchell vuelve La expectativa actual De toda la liga Es que siga en Cleveland Igualmente Más allá de que Haya jugado mal Y que lo quieran sacar Cleveland no quiere Saber de nada con eso Quiere tenerlo de vuelta Y no hay problema No hay ningún problema A principio de este mes Garland vio su nombre Relacionado con San Antonio Spurs Y New Orleans Pelicans En rumores de intercambio Los Spurs están muy interesados En fichar al base De Cleveland Cavaliers Darius Garland Dijo una fuente de la NBA A Hobbs White Los Spurs quieren adquirir Un base dinámico Y emparejarlo Junto a Víctor Romayama Además se informa Que Garland No es el único jugador Entonces dejando Las analogías de lado Eso significa que los Cleveland Cavaliers Tendrán que considerar Mover a Garland O Jarrett Talent Dos jugadores Que las fuentes Comparten que los Pelicans Están interesados Si, ellos realmente Están muy interesados En los dos En Garland Y en Jarrett Talent Sobre todo en Jarrett Talent También Pero parece que no O sea que no quiere nada No quiere saber de nada Cleveland con eso Absolutamente nada Quiere saber Cleveland con eso Más allá de que haya jugado mal Más allá de que Garland no haya tenido La mejor temporada No haya tenido el mejor año Lo que sea No, o sea Ellos se quieren quedar Con Garland Quieren convencer a Garland De que la mejor opción Es quedarse en Cleveland El nuevo entrenador Seguramente trate De convencerlos también Y trate de sacar Lo mejor De este equipo también Con Donovan Y con Darius Garland Obviamente Vickersham no pudo hacer eso Sacó lo mejor del equipo Quizás en defensa Sí, porque el equipo Defendía bien Pero en ataque nunca Este equipo llegó a andar del todo Cosa bien rara la verdad Porque uno decía Bueno, tenés a Donovan Tenés a Garland Que este equipo no ataque bien Es raro, es curioso Pero el próximo entrenador Seguramente le va a dar Un giro a este equipo Y puedan hacerlo De mejor manera Entonces Cleveland Quiere ver Por lo menos Durante unos meses Por lo menos Hasta la fecha límite De febrero A ver si la cosa Funciona un poco mejor En ataque Y a ver si el equipo Puede dar un paso adelante En ese sentido Eso sería lo ideal Y si no Bueno, Garland Todavía tiene contrato Por muchos años Y todavía es muy joven Tienen tiempo de sobra Para moverlo No hace falta Que lo hagan ya mismo Entonces a partir de eso Es evidente que Habrá una situación Muy interesante En Cleveland Para reflexionar Pero por ahora Garland No sale Salvo que alguien De un precio Estratosférico Obviamente Si viene San Antonio Y te ofrece el pick 4 El 8 Algún pick más Ahí va Hay capas que sí Pero el precio es alto El precio por Garland Es realmente muy alto Así que veremos Qué termina sucediendo En este caso Con esta situación Será muy interesante De ver lo que sucede Con Darius Garland Y con los Cleveland Cavaliers Con su nuevo cuerpo técnico Con Donovan Mitchell Y con Garland Quizás también Seguramente que también por allí Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima Chau